Seguramente podremos ir pasando de las distintas fases. En principio la fase defensiva, en este caso vamos a empezar por Bravo, lo que nos da con ese envío en largo, con esa jerarquía, ese liderazgo que siempre transmite a cualquiera de los futbolistas que esté en el terreno de juego, nos hace confiar en que desde atrás la concentración hoy se da por hecha. Los laterales de larguísimo recorrido, tanto en la izquierda Miranda como en la derecha Emerson, para dar profundidad, ya lo demostraron el otro día en la Copa del Rey, que son laterales además con pegada, con buen centro, en los dos casos, sobre todo Emerson, que es el futbolista que más promedia pase desde la banda de toda la plantilla, para acompañar a un delantero centro que yo creo que se está ganando a pulso estar en el once, porque se faja con toda la defensa, es un incorio para los centrales y sobre todo le permite a la segunda línea vética encontrar espacios, porque es un futbolista muy móvil, siempre va a dar a derecha o a izquierda la facilidad de generar espacios. Por detrás de él seguramente Fekir, incluso por momentos, y aquí avanzamos algunas de las dudas tácticas, de si Michel hoy sale con tres centrales, como contra el Barcelona, o con dos. De todas maneras, la presión hoy va a ser fundamental y Fekir tiene, como siempre hace el futbolista internacional por Francia, ayudar a Loren Morón. Y luego el centro del campo, en paralelo sobre todo para sacar el balón jugado, Canales, pero, por qué no, con un pivote único, en este caso Paul, pasando entonces el Betis a tener dos medias puntas muy claras, la de Fekir y Canales, otra manera de jugar. Lo que no cambia es la meritocracia, el ir y el volver de una ayuda en el lateral con Aitor y, por supuesto, yo creo que ya una realidad para la entidad verde y blanca, que Lainez, un futbolista que tanto en esa profundidad, desdoblando a Emerson, como siendo vertical y metiendo esos desmarques de ruptura hacia la portería rival, lo mismo que a Aitor, le pueden dar al Betis muchísima presencia, siempre con la salida de balón de los centrales, de Víctor y de Mambi, mucha presencia en una portería rival, Isidro, porque hoy el Betis debe salir con esa intensidad desde el minuto uno de ir a buscar al arco contrario. Sin duda, el competitivo once del Real Betis Balompié para este partido, un once que compitió y de qué manera, ante el eterno rival el otro día, estaba Guido Rodríguez, hoy está Polo Cocou que se gradúa. Como ven, en directo queda nieve en el Alcoraz, pero fuera del terreno de juego y como han visto también los compañeros Eduardo Carrillo para conocer también el once, del equipo de Michel, es la imagen en directo, los estragos de esa borrasca del temporal, Filomen a lo largo y ancho del país y como no, en una zona en la que están habituados al frío, pues evidentemente también se ha dejado notar este temporal. Capítulo de análisis, las claves que firma Jesús Botella. Y hemos querido poner el foco en un jugador del Real Betis Balompié que, bueno, que el tío brilló con luz propia el otro día en ese duelo ante el Mutilvera. Sí, hablamos de Juanmi porque no solo desde su manera de jugar, sino desde la perspectiva que Pellegrini le puede dar al Betis con un futbolista diferente, diferente porque puede jugar de extremos, puede jugar de media punta, puede además jugar de delantero, como incluso un falso nueve, porque se entiende muy bien con el resto de los compañeros, en este caso con Miranda en la banda izquierda fue una sociedad que brilló con luz propia, también cuando se descuelga en el centro del campo y juega con Canales, juega con Fekir, juega con Paul, como por ejemplo pasó el otro día en la Copa del Rey, pero sobre todo lo que llama la atención de Juanmi es que está viendo portería y eso al final en el Betis es muy importante, la confianza se consigue con titularidad y con goles. Y fueron varias las ocasiones que tuvo, varios goles que le anularon, pero el ver portería con un futbolista como Juanmi son muy buenas noticias siempre. ¿Qué nos dio? Sobre todo desde la banda izquierda como falso extremo. Profundidad, verticalidad, juego asociativo, además una lectura del partido que cuando se descolgaba y ayudaba mirando en la salida de balón, abandonaba la banda para ir de manera vertical hacia la portería rival. Y además con mucho criterio, intentando filtrar pases, intentando además ayudar luego en la fase de recuperación para que el rival estuviese muy incómodo. Pero con Juanmi podemos ganar algo distinto, porque el Betis necesita para lo que nos queda de temporada tener la mayor posibilidad de abanico de conceptos tácticos y Juanmi nos puede dar el jugar a pierna cambiada desde la izquierda, orientando muy bien el cuerpo para facilitar la incorporación de Miranda, para que centre el lateral. También el juego entre líneas, tiene unos movimientos muy inteligentes, de hecho fue internacional con la selección española por méritos propios, ya en el Málaga y en la Real dio muestras de esa manera de jugar sin balón. Y también porque es un futbolista que no se esconde, pide la pelota, encara, tiene regate, que es también muy importante no tener solo a Diego Lainez, por ejemplo, en uno de los costados, sino también disponer de, en la banda contraria, otro futbolista que se atreva a encarar, que levante la cabeza para intentar el uno contra uno y al mismo tiempo atraer rivales. Y eso también se antoja fundamental en la parte del sacrificio. Es un futbolista al que cuando lo podamos ver con alguna pérdida o algún compañero que al final pierde el esférico en la parte ofensiva, Juanmi es un jugador que no se esconde, que baja a defender y que además lo hace siempre con mucha solidaridad defensiva. Y aquí lo vemos ahora prácticamente como media punta, como segundo delantero, ya abandonando la banda izquierda y siempre se le va a ver colocándose en una posición en la que inteligentemente está lejos de los centrales rivales. También tiene otra cualidad que es la calidad técnica para jugar a un pase, a un toque, para dar una pared. Y por lo tanto Isidro me parece que el otro día en la Copa del Rey dio muestras de lo que le pedía Pellegrini y son muy buenas noticias recuperar a un futbolista como Juanmi por la polivalencia y por la calidad técnica que tiene y porque el Betis, dada las bajas que tiene, cuanto mayor recuperación tenga mejor. Destacó Manuel Pellegrini el otro día después del choque ante el Mutilvera, al margen de los dos golazos a los que hemos hecho ya referencia y de Michel, en la rueda de prensa pervia al partido, Botello. Sí, completamente. Es muy importante entender, y nos vamos a ir dos partidos atrás, la declaración de Michel después del partido del Barcelona. La plantilla reforzó a Michel ante la directiva y eso le ha permitido seguir. Eso quiere decir que la plantilla va a muerte con este entrenador y por eso creo que hoy se atreve a sacar un once muy ofensivo. Decía el compañero Edu el 4-3-3, 1-4-3-3, puede ser, por supuesto, y también el 1-4-4-2, sobre todo con Rafa Mir y con Sandro, que se ha recuperado. Sandro es muy móvil, un futbolista que ya lo conocemos de sus diversas etapas, escanterano del Barcelona, y con un Rafa Mir que con su 1-91 nos va a impedir disputar esos balones con solvencia, nos lo va a complicar muchísimo. Pero luego es en los costados donde este Huesca es uno de los equipos que mejor centra de la liga y ahí tal vez con Ontiveros en banda izquierda, como falso extremo, impidiendo, y aquí está la clave, que Emerson se proyecte en ataque. Y con David Ferreiro en la derecha, otro de los futbolistas que está rindiendo un nivel, creo que, excelso en esta plantilla, para impedir que Miranda se proyecte en ataque. Pero eso puede permitir que el centro del campo, sujetado por Mosquera y por Miquel Rico, sufra, sufra ante Fekir, sufra ante Canales, porque los laterales, tanto Javi Galán, el Pacense, como Pedro López, el veterano, se proyecta en el ataque. Por lo tanto, Isidro, me parece que es muy interesante este fútbol tan ofensivo que plantea Miquel, porque el Betis tiene herramientas hoy en el centro del campo para intentar contrarrestarla. Yo creo que los tres cambios realizados por Miquel son una declaración de intenciones. Entra en el once Pedro López, que como bien... Pues, como todas las semanas, tres aspectos de los rivales del Real Madrid Balompié, en este caso del Huesca, sobre el estilo, los datos y algunos jugadores relevantes. Aquí traemos a Siobas, por méritos propios, un futbolista contundente y que luego, a la hora de sacar el balón jugado, es el futbolista por el que suele pasar el balón siempre. Y nos vamos a centrar en primer lugar en esta retrospectiva del encuentro ante el Barcelona. Cae 0-1, y hubo sobre todo una variante táctica de Miquel, que hoy en principio no se lleva sobre el terreno de juego, que es jugar con tres centrales. Un partido en el que estuvo muy vivo el Huesca todo el encuentro, que no pudo disputarle el balón, obviamente, pero lo intentó, ese es el ADN que Miquel quiere implantar en su plantilla. Y luego, fíjense en los disparos. No disparó en demasía el Huesca, pero no estuvo muy lejos de los siete disparos del Barcelona. Cuatro del Huesca, siete del Barcelona. La eficacia ante un equipo como el FC Barcelona, al final le penalizó. Y esto es lo que comentaba anteriormente. Siobas, insúa y pulido de tres, en una línea defensiva de tres centrales, para intentar incomodar la parte creativa del FC Barcelona. Y las bandas, lo decíamos anteriormente, sobre todo con Javi Galán y Ontivero, se la van de izquierda, un 57,1%. Hoy repite, además, esta manera de jugar Miquel. Y por aquí, hay que estar muy atentos, sobre todo Emerson, porque son muy profundos y además centran muy rápido. Un once que cambia ante el empate contra el Levante, porque el Huesca, lo decía anteriormente, Isidro Díaz en la infografía, son muchos los empates que ha conseguido esta temporada. Y uno de ellos contra el Levante, cambiando de sistema. Y aquí, tanto David Ferreiro en la derecha, como de nuevo a Ontivero, le dan ese equilibrio ofensivo ante un Huesca, que sí tuvo más el balón, 53,6%. Disparó solo dos veces y el 50% le consiguió ese empate, uno a uno. Pero es un equipo, ya lo estamos viendo, de dos caras. Una manera de jugar intentando ser protagonista desde el esférico. Los costados, las bandas siempre protagonistas. En este caso, ante el Levante, fue la banda diestra, con un 40,5%. Uno de los dos perfiles siempre va a tener más predominancia, sobre todo ofensiva. Y luego, los nombres propios que aparecieron ante este empate de Levante. Algunos de ellos hoy están en el once titular. Sobre todo, Pedro López, del veteranísimo futbolista, 37 años, y Miquel Rico, 36 años, la experiencia y la veteranía, para darle el equilibrio por la banda diestra. Por aquí estará Aitor y por aquí estará Miranda, presumiblemente, con un David Ferreiro, que también parte en el once titular. Y que hace que los costados sean auténticas balas. Siobas, el futbolista relevante en los pases, fíjense, 916. Los goles, Rafa Mir, son tres los goles en esta competición. Y las faltas realizadas, Javi Galán, jugador de Badajoz, ex del Córdoba. Futbolista también muy incisivo por los costados. Y luego, el hombre de referencia. Yo creo que Siobas, ya de experiencia contrastada, en la primera edición española, el futbolista de Grecia, que desde la parte de atrás, no solo genera buen fútbol, ahí en la ratio de pases, sino que tiene una jerarquía y una disputa en los duelos y sidros, que hacen que sea ese jugador referencia, en la parte defensiva del equipo de Michel. Bueno, pues los aspectos a tener en cuenta de nuestro calentamiento, en el que nuestros jugadores, bueno, pues ensayan esos lanzamientos a portería. Es buen momento para los saludos. Querido Jesús Botello. Pues sí, me gustaría saludar a dos véticas que el otro día no se perdieron en el partido de Copa. Estuvieron muy atentos a la retransmisión. Son Alicia y Trini. Así que a las dos, un beso muy grande. Julio. Por mi parte, saludar a Claudio, un gran peluquero de Los Palacios y Bético de Pro. Y también saludar al querido compañero Pedro Preciado, que seguro que nos está escuchando desde el coche. Bueno, pues saludo yo también a mi querido amigo Manuel González Giraldez. Esperemos que pronto recuperes la sonrisa. Seguro que sí. Y bueno, desde Rute Botello, que te van a mandar las orejeras. Están entregados contigo. Me va a decir que si Isidro va a bautizar al burro, yo voy a por las orejeras. Así que perfecto. Vamos a los dos. En la visita que hagamos a Rute, pues... Un abrazo enorme a la familia de Rute, claro que sí. Julio Botello, enseguida os escuchamos en esa retransmisión en verde y blanco. Os esperamos después aquí en la tele también con el pospartido. Muchas gracias.